No alcanzas, vamos, Nito Fito Estoy grabando Basta la película ¿Qué pasa? Que ocurre Delinostar Y Little Tracy De Display del Chino Chino, baby Oye Delinostar Saben que nosotros fronteamos Estar bien fuerte Oye Oye Comisión, baby Day Factory Music Sacando la nueva adquisición Del reggaeton De Disbaby Delinostar Y te subo la falda Bailándote por detrás Con esos requiritos Tu recorre mal Dejime probarle Delinostar Delinostar Y te subo la falda Bailándote por detrás Y eso se grito Tú me tienes mal Déjame probarle Su fanita me activa Me motiva Te hace sentir Viva de ti Baby Maquillada No se pela Y se me quita Voy a hacerte La vida No se la Su fanita me activa Me motiva Te hace sentir Viva de ti Baby Maquillada No se pela Y se me quita Voy a hacerte La vida No se la Su fanita me activa Y me pone potente Demente Solo quiero conocerte Tenerte Llevarte a mi cama Y solo satisfacerte Pero si te ves Mi ropa Ma'y Mi mente se sofoca No perdamos el tiempo Y quítate la ropa Bésame la boca Que me mientes Es loca Ya tú sabes En esta nota loca Que yo quiero tocarte la boca Besarte Hacerte miles de cosas En un puto aparte Otra vez Te voy a hacer Otra vez Otra vez Muévete Muévete Perrea Perrea Si tú quieres Mami Muevese También Ver Sorrón Si tú quieres Muevese También 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 Muevese Te lo voy a verte Muy fuerte Imagínate Y adicínate Te odia tu piel, te odia tu piel, te odia tu piel Tú eres la que quiero tener, tú eres la que yo quiero tener Acariciarte, solo besarte mujer, solo besarte mujer Lo quito por ti, tu chamaquito enamorado de ti Tú eres la que me hace feliz, tú eres la que quiero cerca de mi vida y de mi Lo quito por ti, tu chamaquito enamorado de ti Tú eres la que me hace feliz, tú eres la que quiero cerca de mi, baby En la noche ya no puedo dormir, en la noche ya no puedo dormir Me la paso, en el día en que te quiero ser Aún espero el día que te fijes en mi, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, baby Solo besarte y acariciarte mujer, solo besarte y acariciarte mujer Tú eres la que yo quiero tener, tú eres la que yo quiero tener Mujer, amanecer mujer Yeah, that is baby Nito, el que te provoca y te vuelve loca Ya tú sabes, Ya en tu salvaje Ya en tu salvaje Kevin a damas que le robaron al corazón. Mena. Mena.